Este jueves te esperamos en Noche de Reinas porque vamos a regresarnos a cómo inició la historia. Ahora sí que toma el llavero Miliz y vamos a enseñar nuestro ropero en el buen sentido. Les vamos a contar algunas anécdotas increíbles que hemos vivido a lo largo de estos años de sus artistas favoritos. Y en nuestro paso por el regional mexicano. Te esperamos este jueves a las 7 en Noche de Reinas. Solo por Banda Max. Acompáñame este viernes a través de La Señal de Banda Max en el conteo más importante de la música regional mexicana. Se llama Las Diez Más Picudas. Obviamente puedes votar ya en este momento. No importa lo que estés haciendo. Vota ahora usando el hashtag Las Diez Más Picudas por tu agrupación y tu video favorito. Te espero este viernes en La Señal de Banda Max. Soy Arturo Trujillo. ¿Me acompañas? Va a ser buenísimo. No te lo puedes perder. Y esa morra que no me contestó cuando le llamó. Y no me dejó. Las Diez Más Picudas. Viernes, 18.50 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. Grandes intérpretes. Canciones que te hacen reír. Hoy se casó el buitlaco. Canta. Llorar. Cantinar un mil disculpte. Y bailar. De México para el mundo, en Banda Max. Somos música, somos familia. En la Cantina del Tunco, siempre habrán grandes invitados. No, 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 no. Un gran anfitrión. ¡Muchas animal! Las ricotas, juegos y mucha música. Miércoles, 22.05 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. La música más solicitada. Las rolas que más te gustan. Y los videos que te hacen vibrar. Las más sonadas. Lunes a viernes, 6, 10 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. Cuando se encienden las luces y cae la noche. Bienvenidos, esta es Noche de Reinas. ¡Ecorazones cumbieros! Es momento de sacar tus mejores pasos. En Banda Max, somos música, somos familia. Las imperdibles se reconocen porque te emocionas. Suspiras, suspiras y te vienen a la mente grandes recuerdos. Lunes a viernes, 11, 40 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. Disfruta del último especial. ¿Qué regional clasificado trae para ti desde la Sultana del Norte? No sin antes agradecer tu interés por haber disfrutado de los grandes íconos y personalidades del regional mexicano. Sin tu amor, los celos me consumen. Este domingo, una leyenda viviente nos regala grandes anécdotas e historias contadas por primera vez en voz del ícono de la música norteña. Lorenzo de Monteclaro, segunda parte. Mi Rosita María, todo su espíritu. Qué cosas tan bonitas, gracias. ¿Qué me has dado vida mía por los polvitos? Estoy emocionado. No te puedes perder estos grandes especiales hechos para ti. Conducido por Ingrid Lasper. Se lo agradezco de todo corazón. Regional clasificado. Domingo, 18.25 horas. Banda Max. Somos música. Somos familia. Una buena receta. Ponerle carboncito para que amarre y sepa más rico, ¿verdad? Con el sazón que solo Tony le da a cada platillo. Y no puede faltar un buen balomazo. Y qué bonito bailar, la pieza de la cumbia, qué bonito bailar este río. La parrilla del fuego. Domingo, 13.50 horas. En Banda Max. Somos música. Somos familia. Somos la familia. Somos física. Cuatro. Somos la familia. Que bonito bailar. Somos вы theño, de la cumbia.